La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que el Gobierno de México da la bienvenida a la noticia de suspensión de ensayos nucleares de Norcorea. De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, las autoridades del país consideran «muy alentador» el anuncio de la República Popular Democrática de Corea de que suspenderá su programa nuclear a partir del 21 de abril de 2018, así como las pruebas de misiles balísticos intercontinentales. México, dice el texto, alienta una renovación del diálogo intercoreano, con el respaldo de todos los países con vínculos en la región, que conduzca a la total desnuclearización de la península coreana. La comunidad internacional debe mantenerse pendiente hasta que se asegure la estabilidad y la paz en esa región, y se consigan avances en favor de la eliminación total de las armas nucleares. Más temprano, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, anunció la suspensión de las pruebas nucleares y de misiles, así como el cierre del centro de ensayos que posee en el noreste del país, informó este viernes la agencia norcoreana KCNA. Desde el 21 de abril, Corea del Norte detendrá las pruebas nucleares y lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales, anunció el líder durante el pleno del Comité Central del Partido de los Trabajadores, celebrado en Pyongyang, de cara a las próximas cumbres con Seoul y Washington. El régimen procederá, además, al cierre del complejo de ensayos nucleares que tiene la región noreste del país para garantizar la transparencia de la suspensión de los test, según recogió KCNA. También te puede interesar, Trump, califica de «muy buena noticia» cese de ensayos nucleares de Norcorea, con información de SRE y Noticieros Televisa, TFO.